Música Respeto y tolerancia es lo que piden 17 médicos que trabajan en la IPS Génesis Salud ubicada en la calle San Juan de Medellín Según el coordinador de la entidad, algunos pacientes los agreden cuando no son atendidos oportunamente Diariamente tenemos agresiones de parte de buen número de usuarios hacia nuestro personal médico y en general a todo el personal de salud que atiende nuestra institución Con mensajes como este, difundido en redes sociales, los trabajadores de la salud quieren recuperar su buen nombre y un trato digno como servidores de la humanidad Los médicos y todo el personal de salud está hecho para ayudar a la gente Esa es nuestra misión, para eso fuimos formados Entonces no es necesario más agresiones, necesitamos más tolerancia Un estudio reciente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que trata de las agresiones en el servicio de urgencias de los centros de salud reveló que de cada 100 empleados, 15 son objeto de algún tipo de maltrato y que el 98.7% han sido víctimas de violencia verbal ¡Gracias por ver el video!